Dentro del plan de 50 destinos que viene desarrollando el Ministerio de Turismo de Nación, con la provincia firmamos este acuerdo para un aporte de parte del ministerio por 67 millones de pesos para iniciar una obra fundamental para poner en valor y perpetuar la calidad del servicio de la pista provincial de esquí de fondo, que a su vez en la época de verano también es parte de los sectores de senderismo que también se utilizan. Siguiendo por el lado de las obras, se iniciaron dos nuevas obras en la Reserva Provincial Corazón de la Isla. Sí, estamos muy contentos porque estamos trabajando muy fuerte en todo lo que es obras de infraestructura a nivel turístico, se está desarrollando la obra del tramo 3, del sendero de largo recorrido, con planchados, mejora de senderismo, con cartelería de indicación, señalética, perdón, y lo más importante, obra de infraestructura de calidad en el Corazón de la Isla. O sea, una obra, un edificio de más de 300 metros cuadrados para el servicio de gastronomía, salón de usos múltiples y demás, y además otros 300 metros en otro edificio para lo que es el control y custodio del riesgo de fuego, con lugar para autobombas y servicio de talleres para poder mantener custodiados el lugar y que esté en condiciones. Teniendo la temporada de verano tan cerca, ¿se esperan más acciones de parte del InfoTour poniendo la puesta en valor de los espacios naturales? Esto es durante todo el año, no solamente en este momento, sino también durante todo el proceso del año, por la necesidad que tenemos el turismo de mantenerlo vigente todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!